Contigo aprendí que el amor eterno no dura pa' siempre Y que los te amos significan poco para mucha gente También entendí que a veces perder es un golpe de suerte Y descubrí que soy mucho más fuerte Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido No hubiese recordado que casi me olvido de mí Por ti Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola Que pa' olvidar a alguien soy una cabrona Se olvida simplemente cuando se perdona Así que gracias a ti Ya no me duele cuando veo tus fotos Pruebas superadas, otro gol que anoto Me dicen que estoy más linda y yo también lo noto Ahora estoy solo pa' mí Que al mal de amor eso me he vuelto inmune Que a la felicidad ya le subí el volumen No quiero nada que reste, quiero todo lo que sube Pero te deseo lo mejor porque en resumen Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido No hubiese recordado que casi me olvido de mí Por ti Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo solo Que pa' olvidar a alguien soy el más cabrón Se olvida cuando se perdona Así que gracias a ti Así que gracias a ti Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido